Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un vídeo para informaros de que hoy día 12 de marzo de 2022 ha salido la tarjeta perforada de UNICEF de ayudar a los niños de Ucrania que nos va a proporcionar un total de 500 puntos Redward Vamos a comprobar los puntos que tenemos en este perfil 7.339, por lo tanto al sumarle 500 nos quedaríamos con 8.239 para realizar esta tarjeta no es necesario donar, yo si lo voy a hacer pero no es necesario con los dos primeros puntos ya nos dan esos 500 puntos Redward lo vamos a comprobar, aquí ya tenemos uno activado vamos a activar el segundo punto y con este ya nos daría los 500 puntos Redward ahí está, ya deberíamos de tener los 500 puntos Redward ahí está, ya los tenemos 8.239, 500 puntos añadidos y ahora si queréis donar vale, pues simplemente le damos al tercero, al tercer punto y le damos a donar, podéis donar un euro, tres o cinco yo voy a donar un euro, son mil puntos, en realidad estamos donando 500 puntos porque Microsoft nos da otros 500, le damos a donar y bueno, vamos a colaborar con la causa, que allí lo están pasando muy mal y ya hemos donado esos mil puntos Redward, como veis ahora tengo 7.239 hemos bajado en realidad 500 puntos, no mil, pero bueno a los que no queráis donar, pues no pasa nada, vale yo lo hago porque tengo varios perfiles y no me importa colaborar tener en cuenta que muchas veces cuando donáis se activa una tarjeta como en el panel Redward se activa como una pestaña de donar en BIM y los puntos que consigáis veis, aquí está, donar en BIM y como veis ahora está desactivado pero algunas veces se activa, vale y tenéis que tener en cuenta eso porque si se activa al donar, los puntos que consigáis se van a ir metiendo digamos en esta bolsa de donaciones, vale en este caso parece que no que al donar con esta tarjeta no se no se activa pero bueno, por si vais a donar en un futuro tenerlo en cuenta, vale tener en cuenta esta pestaña que si está activada, esos puntos van a la bolsa de donaciones y los puntos que consigáis por lo tanto no van a sumar no se van a sumar a los vuestros así que nada, esto es todo espero que aprovechéis esos 500 puntos si queréis donar o no eso ya es vuestra cosa vuestra yo ahí no me meto un saludo y nos vemos en próximos vídeos hasta otra